El poderoso huracán Iota que impactó el territorio nicaragüense en categoría 4, después de superar vientos de 250 kilómetros por hora la noche del lunes, se degradó este martes a tormenta tropical, después de arrasar con la ciudad de Bilwi y las principales comunidades del Caribe Norte. Sin embargo, sus efectos continúan siendo potencialmente catastróficos por inundaciones repentinas y deslizamientos de suelos en su paso por el país para los próximos días. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este huracán no tiene precedentes en Bilwi. No hay comparaciones. Los vientos fueron mucho más fuertes y ha habido mucho más lluvia que con ETA, relató a Confidencial desde Bilwi un funcionario de una empresa privada esta mañana. La gente está temerosa, con miedo, muy sufrida y muy nerviosos, dijo el testigo que describió una situación de aislamiento total. En este momento no hay servicios públicos, no hay electricidad y no hay ningún tipo de comunicación. Del exterior de la ciudad no hay acceso, hay ríos desbordados y a lo interno de la ciudad hay brigadas trabajando para desbloquear las calles de árboles caídos y otros escombros, relató. El ciclón ha obligado la evacuación de más de 50 mil personas y ha causado graves daños materiales en el país, especialmente en la infraestructura de las comunidades y municipios de la costa Caribe Norte. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor anunció las afectaciones en el servicio de telecomunicaciones en el territorio nacional, que incluye cortes de fibra óptica y de radioenlaces, y el corte del suministro de energía eléctrica, y que dejó incomunicados a 35 municipios del país. Iota entró a Nicaragua cerca de Howlover, una comunidad habitada por unas 350 familias indígenas de origen misquito. Los vientos causados por el huracán desprendieron el techo del Hospital Provisional de Bilwi, que se había instalado en el Instituto Nacional Tecnológico, además de otras infraestructuras públicas. Tenemos comunidades como la misma cabecera regional que es Bilwi, prácticamente destruida una gran parte de su infraestructura. Techo de viviendas de distintos edificios, viviendas colapsadas, el hospital regional ya había sido destruido con el huracán ETA, y con este nuevo huracán, la zona, el edificio en donde se habían trasladado el hospital regional también fue destruido y tuvo que trasladarse en medio de la tormenta a los pacientes hacia el edificio del Consejo Regional Autónomo del Caribe Norte. IOTA se continúa desplazando hacia el este, mientras que sus lluvias amenazan principalmente los departamentos de Ginotega y Nueva Segovia. Los efectos de IOTA también han producido severas inundaciones en el departamento de Rivas por el desborde de ríos y cauces. Las lluvias torrenciales también se han extendido a los departamentos de Matagalpa, Chontales, Granada, Río San Juan y Managua, que han dejado deslizamientos de tierra, árboles y postes caídos, puentes destruidos y una grave afectación en el sector agrícola por las inundaciones de miles de hectáreas productivas. Sin embargo, el gobierno no ha hecho oficial ningún anuncio sobre pérdidas humanas en medio de la emergencia. Ciudadanos han documentado el impacto y las secuelas del huracán IOTA a través de las redes sociales. Al mediodía de este martes, el gobierno de Nicaragua ratificó la alerta roja para toda la región del Caribe Norte del país y el Triángulo Minero, mientras orientó alerta amarilla para el resto del territorio nacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dejado solas a todas las alcaldías opositoras en la preparación y atención ante el impacto del huracán IOTA. Así lo confirmaron las autoridades municipales de San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma y el CUA del departamento de Ginotega, Murra y Ciudad Antigua en Nueva Segovia y Mulucucú, en el Caribe Norte. Los alcaldes opositores señalaron que, al igual que ocurrió con el huracán ETA, los comités municipales para la prevención, mitigación y atención a desastres, como PRED, no se conformaron correctamente por la ausencia de las instituciones que integran al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Nosotros estamos organizados como municipalidad porque las demás instituciones nos dejaron solos. La alcaldía invitó a las instituciones del Estado y no hicieron presencia, dijo a confidencial Ninoska Cruz, vicealcaldesa del municipio de Murra, en Nueva Segovia. El impacto del huracán IOTA por todo el territorio centroamericano ha puesto en alerta máxima a todos los países de la región, que todavía resienten los estragos causados por el huracán ETA, que hace dos semanas dejó unas 1.890 casas destruidas, otras 8.030 con daños parciales, al menos 130 muertos y 119 desaparecidos, según cálculos oficiales. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala han implementado planes de vigilancia y evacuación ante la amenaza de IOTA. Además, suscribieron un plan en conjunto con el BESIE durante una sesión virtual en la que también participó el régimen de Ortega para la reconstrucción por los daños que dejó ETA, al que se ha sumado IOTA, que agudizará la situación que dejó el primer huracán. Les invitamos a informarse con nuestra cobertura especial sobre el impacto y las secuelas del huracán IOTA en su paso por Nicaragua, en el sitio web de confidencial.com.ni, en nuestras alertas informativas de WhatsApp y en nuestros reportes y entrevistas en YouTube.